Así que los signos del elemento Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, vamos con ustedes. Tauro. Si eres del signo de Tauro, me dicen las cartas que tú desde estos momentos te sientes un poco tímido, un poco en pausa y el mes de noviembre para ti puede tratarse hasta de aburrimiento. La rutina va a estar a flor de piel para el signo de Tauro. Eso no es malo y a ti no es que te moleste mucho. Pero si de alguna forma vas a estar como soñando, vas a estar como tratando de hacerlo distinto para que 2022 se pinte mejor. Todos los temas del amor, todos los temas de las caricias, del romance y no hablo desde esa parte a lo mejor de la pasión tan fuerte, sino de un abrazo, un gesto de cariño, una atención, una buena mesa y un buen momento o tiempo de calidad para ti va a ser como el alimento, el dulce que necesitas. Nuestros amigos de Tauro van a estar en contacto o con terapeutas o con psicólogos o con un grupo de trabajo en este mes de noviembre para poder abrirse a ese sentimiento que ustedes no están acostumbrados a demostrar. El tiempo en el que le dedican al trabajo ha sido demasiado y se han dado cuenta y en el mes de noviembre lo van a entender muchísimo más que también es importante. Esos momentos en el que cada uno de ustedes necesitan conversar, pausar, disfrutar del cielo, del sol, de la brisa, eso es lo que va a ser la diferencia para que no vayas a entrar en una rutina, en una frustración o en un desánimo o apatía. Así que a ponerse a trabajar en ti y en los momentos, así sea, de pequeñitos disfrutes va a ser una gran diferencia. Si lo vemos desde la parte numerológica para el signo de Tauro dice el inicio, sí, trate de buscar algo que te estimule, algo que te guste porque esa energía te va a ayudar a que básicamente en el 2022, en los inicios del año, ya tú tengas el enfoque, las ganas, la energía y no sigas con el letargo o la apatía de no saber qué hacer. El mes de noviembre básicamente es el tiempo para Tauro donde va a dibujar, donde va a conectar o donde va a escribir lo que se abre en un libro, sea el libro del destino o lo que sembraste este año. Así que para ti, que te va a pasar una película de lo que me gusta, lo que no me gusta, va a ser sumamente importante hacer una lista donde digas posiblemente esto, posiblemente esto y después decidas no, esto no, esto sí, pero que no se te olvide tiempo para ti. Puedes estar pensando durar o una temporada o irte para otro lugar y bueno, está bien, lo veo bien aspectado, pero como te dije, el mes de noviembre te dice inicia los preparativos, los papeles, ponerle fecha, reunir dinero y eso te va a estar dando estímulo a lo que quieres y quizás a inicios del 2022, quizás enero y febrero, tú ya puedes tener todo listo incluyendo el dinero para darle la acción a lo que quieras realizar. Pero recuerda, nada de estar bajito de energía en el mes de noviembre y si sientes que en algún momento caes, bueno, un día, dos días, perfecto, te vuelves a levantar para que no me vayas a hacer esa pinta o esa acción hacia el 2022 si eres del signo de Tauro. Virgo, si eres del signo de Virgo, este mes de noviembre tú vas a estar aclarando cosas familiares que se pueden poner como color de hormiga. Virgo, ten cuidado con las relaciones con hermanos, sí, con las personas con las que convives, con la familia en general porque a lo mejor tu verbo va a estar así como muy afilado y de alguna manera las otras personas se pueden sentir hasta ofendidos y tú también vas a estar como diciendo tú me dijiste, yo te dije y eso puede ser complicado. Para Virgo, en estos momentos hay que cuidar el mes de noviembre la comunicación. No es lo que dices, es cómo lo vas a decir en el mes de noviembre y cómo se acercan a ti. Recuerda que de alguna forma todo lo que nosotros vemos, sembramos, sí, y con los que nos conectamos cada rato y nos vuelve a pasar lo mismo, básicamente es un espejo de lo que llevas a nivel subconsciente. Así que para Virgo, si ustedes ven que un día están alterados, es que tienes que decir las cosas no se lleven hasta el límite en el mes de noviembre. El mes de noviembre es el equilibrio, el mes de noviembre es la paz, el mes de noviembre es dar y recibir. Así que si en algún momento hay cosas que te molestan, llama a una reunión, dilo con sinceridad, pero que no estés tan molesto, que por lo menos puedas manejar esa energía para evitar conflictos, para evitar desunión y para evitar grandes peleas y discusiones familiares que te van a doler en el alma. Así que mucho cuidado con eso si eres del signo de Virgo. Si lo vemos a través de la numerología, conectas con un número cuatro, la estabilidad, lo concreto, la administración, crear bases. A lo mejor las discusiones que vienen para el signo de Virgo es porque tú sientes que todo el mundo debe poner los pies sobre la tierra, que deben reunir algún dinero, que de alguna forma deben buscar la estabilidad. Y esa discusión con los otros pueden venir porque sientes que das demasiado. Entonces, antes de llegar a ese extremo, llega un acuerdo, tú das tanto, tú das tanto, tú das tanto, que cada quien diga lo que puede, cada quien hace lo que debe y lo que le corresponde. Y mira, paz y amor, mira cómo me cambian las cartas. Todo es cuestión de actitud. Así que para Virgo es sumamente importante no decir las cosas de mala gana. Si tú de alguna forma lo pides por debajito, con inteligencia, poniendo límites y con la seriedad que te caracteriza, mira, todo el mundo va a dar de su parte. El dinero está perfecto, te sobra un poquito más, las cosas se estabilizan en el hogar o en la familia y me va a ir muy bien. O mejor dicho, te va a ir muy bien. Yo me incluyo ahí porque soy del signo de Virgo. Así que estamos advertidos con esas cositas donde a veces nos ponemos un poquito frío y lo certifico. Capricornio. Para Capricornio, el mes de noviembre puede ser un mes donde ustedes necesiten llamar la atención. Los Capricornianos poco a poco, lentamente, han ido ganando terreno, velocidad, han ido ganando liderazgo, presencia y condiciones muy específicas para llegar a un puesto de trabajo o a un nivel donde ustedes se van a sentir bastante bien. Los Capricornianos de alguna forma van a estar todo el mes de noviembre reunidos y reunidos y hablando y reunidos como que si no se cansaran de poner orden, organizar y planificar. Y eso los puede llevar a muchísimo cansancio. Hay que cuidar para ustedes Capricornio, que además es el área sensible del signo por naturaleza, la zona de los huesos. Dolor en el cuerpo, las articulaciones, las manos. Y aunque creas en el mes de noviembre que es puro estrés, la salud también te puede decir atiéndeme por favor porque nunca tienes tiempo para mí. Si lo vemos desde la parte de la numerología, conectas con un número 9. La vibración de la hiperactividad, el servicio, el oficio, el entregarme con pasión y con extrema urgencia ayudar a todo el mundo, hacer, 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 hacer. Y por supuesto que de repente la salud se puede partir. Y con eso no se juega si eres del signo de Capricornio. Así que como tienes tanto tiempo para marcar territorio, para ser líder, para organizar, para planificar, también debes buscar el tiempo para cuidarte, para ir al médico o para prestarle la atención a los malestares físicos si eres del signo de Capricornio. Me dicen también las cartas y es que fíjate que por todos lados van a estar como tajantes, 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 que hay que buscar un equilibrio entre la sutileza, las ganas de hacer las cosas bonitas y no solo el tiempo del horario, las estructuras, las leyes, que se haga todo correcto. Es como demasiado. No te vayas a los excesos si eres del signo de Capricornio. Y recuerda, equilibrio con la salud. Ten cuidado con caídas, ten cuidado con mareos o con golpes muy fuertes o dolores en las articulaciones que vas a tener que atender. Lo más importante ahorita es la salud. Todo lo demás llega por añadidura. ¡Gracias!